En el auditorio del Parque Papagayo en Acapulco Guerrero, la Orquesta y Coro Renacimiento celebró su quinto aniversario con un programa musical, en el que participaron parte de las 11 agrupaciones que integran el Sistema Renacimiento de Agrupaciones Musicales Comunitarias de Guerrero. El Coro y Ensamble de Percusiones Casitas, Coro Monumental de Iguala, Coro en Movimiento y Ensamble de Percusiones Colosio, Orquesta Bonfil y la Orquesta y Coro Renacimiento con sus orquestas A y B, interpretaron canciones regionales, internacionales y de repertorio de conciertos. La Orquesta y Coro Renacimiento es la más grande del sistema, conformada por 250 niños, en el grupo A están los alumnos adelantados y en el B los de nuevo ingreso. El proyecto que inició en el 2012 como una propuesta para Ciudad Renacimiento, considerada como una colonia de alta incidencia delictiva, ha ido creciendo porque se ha demostrado que ayuda a prevenir la violencia y acota el reclutamiento de los jóvenes en acciones delictivas. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.